Bienvenidos y bendiciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leer para ti las cartas españolas. Así que vamos a ver qué sale en esas cartas. Cáncer, veo que estás un poco estresado, que te has llenado a nivel de compromiso o de actividades y que estás tratando de que el futuro sea mucho mejor que antes. Así que veo que estás preparándote muchísimo más que antes. También la carta de la victoria, que me sale en una posición sumamente importante porque está al lado de un rey de oro y el once de basto, en este caso un príncipe. Por lo que puedo entender es que tú estás a punto de lograr tus objetivos a nivel de posición, para algunos a nivel de economía, para otros a nivel de posición laboral. Me parece que la victoria está a tu favor al salir en tu primera línea de la lectura que estamos haciendo. Hay mucho desenvolvimiento para ti. Te veo un poco dudoso acerca de una persona, el cual esa persona presenta estabilidad de amistad o de amor. Y te veo con dudas en este aspecto. También puedo visualizar números como el doce de espada, el diez de basto, ese dos de oro que está en el medio. Habla acerca de compromisos. Unos compromisos que se van a evolucionar en cualquier momento con una persona. Vas a dar tu palabra o vas a tener un compromiso como tal a través de un papel. Luego vemos por aquí ese cinco de espada, ese nueve de oro, que identifica que van a haber algunas propuestas para mejorar o para intercambiar en cuanto a estos próximos compromisos que vienen, como por ejemplo a nivel de trabajo. Porque lo que estoy prescindiendo es que algunos que están en formas activas, laboralmente hablando, van a tener la oportunidad de subir más arriba, ya sea por ingreso o ya sea por posición. Aquellas personas que no lo están, que no están trabajando, pero quisieran estar trabajando, yo recomiendo que prendan una vela amarilla o color marrón y que pidan su deseo, ya que la suerte se ve en escala en un aspecto positivo, pero tú también tienes que motivar la suerte para que se dé con éxito. Muy importante. También, por otro lado, en el plano de lo que es el amor, hay algunos de ustedes, y no todos, que están pasando por una experiencia donde hubieron muchas ilusiones y de momento descubrieron una mentira o una situación a la cual no te está gustando. Estás tratando de estar pensando positivo y todo, pero hay algo que te tiene incómodo o incómoda, que no te sientes en una posición estable en este aspecto. Sin embargo, esta línea termina con el número 3 de oro, que eso simboliza que tus resultados siempre van a ser como tú quieres que sean. Tú tienes mucho poder en el amor. Recuerda, cáncer, que tú tienes el poder de los 12 signos zodiacales y eres el único signo que tiene este poder. Entonces tú puedes manifestarlo con la mente, con una vela, con un baño espiritual que tú te dé. Lo invito también a que se consulten conmigo a través de mi página web. Pueden hacer la cita, alejandromayor.com, para que entonces ustedes tengan la oportunidad de recibir un consejo mío en base a su consulta, a lo que sale en su consulta. Pero me parece de que tú tienes mucho poder y que lo que hay que es, simplemente tú necesitas un empujoncito para encontrar esa suerte. Y yo veo que ya has logrado algunas cosas, simplemente como que no encuentras sentirte estable en cuanto a estos aspectos. También veo el número 3, el 9 de espada, el 12 de copa y ese 7 de oro, que combinan información acerca de algo material, algo que se llega a cambiar o que te llega a deshacer de algo material. De repente es algo que está en tu casa o algo que está en tu trabajo. Se ve el número 5 de copa, el cual habla de muchos cambios, como que tú estás cambiando de energía. De energía por las personas que te rodean y de energía por lo que está sucediendo en tu hogar. Como que el hogar se mira manifestando nuevas energías, por lo que estoy mirando. También veo por aquí, esa persona queriendo dominarte en el plano laboral, pensando en cómo dominarte. Si no estás trabajando, es porque esa persona que está saliendo ahí tiene una energía negativa en ese aspecto y pudo haber deseado o hecho algo para que tú te dieras un problema en el plano laboral. Luego veo por aquí el número 11 de copa, que sale al revés. Esa persona buscándote, queriendo conquistarte. Para los solteros serán el amor, para los que tienen pareja, posiblemente es a nivel de amistad. Las discusiones no llevan a nada bueno. Y dice que hay una persona que trata de discutir contigo o tratará de discutir contigo. Ya por incomodidad propia, porque no tiene nada que hacer. Dice la carta que no te irrites, que no llegues a discutir con esa persona. Es muy importante. Luego te sale el 6 de oro y te sale el 1 de copa, que se ve ahí, donde indica de esa inversión o ese propósito material que llegas a realizar. También veo que estarás apoyando a una persona en su aspecto de trabajo o alguna situación que involucra viaje. Esto es para algunos de ustedes. Para otros, simplemente, bueno, para los solteros en este caso, estarán tratando, algunos de ustedes, estarán tratando a una persona que va a viajar para verte. Y si no lo llegas a esa persona, lo vas a hacer tú. También puedo ver números que salen aquí en la carta, como el 2 de basto y el 2 de copa, que esas repiten, identificando que vas a encontrar una gran estabilidad en todo lo que tiene que ver las relaciones interpersonales. Parece que ha habido problemas en cuanto a eso. Te has sentido solo en algún momento o sola. Pero ahora, como que se complementa todo muchísimo mejor para ti. También veo por aquí el 6 de basto, el 10 de oro, una persona que está atormentada totalmente. Para algunos de ustedes, es una persona que tú conoces. Para otros de ustedes, le está pasando directamente en su vida de que están atormentados. Se mira el 6 de espada, donde dice que ha habido problemas entre una y otra persona. Y también se ven números en la carta, la cual dice que van a haber unas llamadas o unos mensajes de una persona, pero que tú no vas a creer mucho en esa persona. Porque esa persona tiene algo como negativo que no te va a dejar confiar. También se mira una persona que llega a hacerte una propuesta para compartir a nivel de reunión. Y el número 7 de copa. El número 7 de copa habla mucho de tú ir hacia un lugar. Algo que se va a dar positivo a tu favor en ese lugar recreativo. Puede ser por situación laboral o una situación personal, pero se mira que llegas a visitar ese lugar con mucho éxito. Para otras personas, ¿están teniendo problemas en el amor con alguien? Para ese grupo de personas, le tengo que decir lo siguiente. Yo creo que puedo ver que esa persona está un poco egoísta y que tú estás esperando mucho de ella. Y yo recomiendo que no esperes de ella. Simplemente vive tu vida. Manifiéstate. Si la persona quiere bien y si no, pues tú buscarás, se te presentará nuevas oportunidades en tu vida. Si es una persona que tú realmente quieres tenerla en tu vida, vas a tener que tener mucha paciencia porque veo ciertas espadas que combinan en que la persona está demasiado distraída. Ahora, por el amor se puede luchar. Nada es imposible. Lucha por el amor mientras tú tengas el deseo. Ya cuando tú sientas que necesitas un cambio, enamórate de ti, lucha por ti y vas a ver el cambio tan positivo que vas a lograr. Gracias por haber visto este video y haber compartido esta lectura. Si te ha gustado, suscríbete en este canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te mando muchas, muchas bendiciones. Que todos tus caminos sean abiertos. Muchas gracias. Gracias.